Bueno, esto es una cosa increíble, Carlos, un honor, la verdad, esta nota, estamos todos muy emocionados, bueno, meternos de vuelta un poquito y preguntarle, Carlos, bueno, cuáles son los recuerdos también de esa época, ¿no?, para ustedes. Con Jorge, la familia, que él dice que los chicos eran chicos, es verdad, y nos encontramos en la cancha, después en el restaurante almorzábamos permanentemente en un centro de reunión, con decirte que hasta el día de hoy, él con Poletti, conmigo y con un montón de gente, seguimos teniendo una amistad entrañable. Eso fue lo que nos formó a nosotros como grupo, y creo que eso lo seguimos manteniendo. Lamentablemente ahora no se puede presenciar los partidos como activamente se hacía, con la familia, con los hijos, con los amigos, pero seguimos teniendo una gran amistad, y por lo menos frecuentamos el estadio para ver al equipo. ¿Y qué tenía ese equipo, Carlos, que revolucionó la historia del fútbol? Por lo menos para nosotros, los que somos hinchas, ¿cómo explica usted qué era lo que tenían adentro de la cancha? No, era como todas las cosas en la vida que se hacen bien, el desarrollo y la financiación es buena. No tenía nada en el otro mundo, sino que la base que era el grupo permanentemente unido, que Osvaldo era un gran psicólogo, aunque él tenía muchísimos problemas de comunicación, ¿no? Por la expresión, pero nosotros lo interpretábamos perfectamente, y él logró hacer un grupo unido, homogéneo, que todos interpretáramos que, a base del sacrificio de trabajo y de comunicación, podíamos lograr un objetivo. Y uno de los conceptos que tenía Osvaldo era que veían al equipo y nosotros interiormente decíamos, podemos, podemos hacerlo, lo vamos a lograr. Y él, para la gente, era, y vamos a ver, estamos preparados, pero hay que jugar, hay que verlo. Es decir, nunca hubo una palabra de depresión que sobrepasaba los niveles de autenticidad, ¿no es cierto? Podemos, para nosotros. Para lo demás era, sí, sí, puede ser. Y eso nos llevó a la humildad, al trabajo, en realidad con bastante exceso, pero con gran conciencia y con gran sentido de grupo, que eso es lo que más valoramos nosotros. Y viniendo un poco más para el presente, Carlos, que para nosotros sigue siendo parte de la historia de estudiantes, digo, ahora se van a cumplir 30 años de la obtención de la Copa del Mundo, usted fue un partícipe importantísimo de ese cuerpo técnico, digo, ¿qué valores de los aprendidos en esa época de estudiantes pudieron inculcarle a ese equipo? Usted, Carlos, Raúl, el profe Echeverría. Todos, todos. Nosotros, que el artífice fue Bilardo, nosotros acompañamos, pero se hizo en base a un trabajo homogéneo y además a la decisión de Bilardo, en primer lugar, de cambiar de capitán por todo lo que generaba Diego en ese momento, una serie de responsabilidades que tuvo algunos inconvenientes, pero que se superaron, y después de reunir al grupo e ir comunicándole a todos los que integraban que esto era parte de un equipo y que uno solo no podía solucionar nada y que nos teníamos que ayudar. Y lo que hemos aprendido con el tiempo, y que yo siempre en las charlas que voy a dar lo digo, es que el equipo se arma de afuera, no se arma adentro, se arma afuera en las concentraciones, en las reuniones, en las charlas diarias, en las críticas que se hacen constructivas. Entonces, ahí se empieza a ver el compañerismo, la unión, el trabajo, la sinceridad, los enojos, las discusiones. Entonces, una vez que se forma afuera, después adentro es fácil, es sencillo. Aunque toda la complejidad que hace el fútbol demuestre lo contrario. Pero esa es la base. La base que hicimos nosotros con el jefe que era Bilardo, era eso, la autenticidad de los caracteres para hablarnos lealmente delante de todos, no escatimar esfuerzo, las críticas eran dentro del grupo y no afuera, y todo lo que se hablaba quedaba adentro y era para corregir. Y creo que eso fue en el ochenticero que se logró. Un Maradona, que Bilardo fue uno de los que yo sabía, no digo que estaba presente, que me dijo, si vos cumplís con todo lo que vamos a decir, vas a ser el mejor jugador del mundo. Y parece que no, pero lo lograron. Diego fue a todos los antidopen y siempre salió bien. Luis Bilardo fue uno de los mejores jugadores del mundial. Y además aparejado con los jugadores como Valdano, como Borruchaga, Enrique. Lusti, con Valdano, con una solidaridad de equipo tremendo. Entonces creo que todo eso, la base fue la experiencia del Mestra y el ejemplo de Osvaldo Súbel Díaz, que para mí fue el artífice de todo este estudiante que está saliendo adelante y que busca siempre estar en la punta y bajo la dirección de un personaje histórico y relevante, que era Don Mariano Mangano, que fue el ideador de todas las cosas que sucedieron en el club. Estamos conversando... ¿Qué? Ese sí que, aparte de Osvaldo, era un adelantado. Compró el country, se dedicó esfuerzo, lucha, embarcó su patrimonio para beneficio del club y yo creo que esas son cosas imborrables. Estamos conversando, digo, le decía el pueblo Pincharrata, para aquel que se enganchó tarde, con Carlos Pachamé. Carlos, yo en este recuerdo que nosotros estamos haciendo, estuviste ahí el 27 de mayo del 70 en el tricampeonato, los minutos antes, previo a entrar a esa cancha, era una caldera, me imagino. A nosotros nos escuchan mucho, a lo mejor chicos que integran las divisiones inferiores del club. Contáles qué era ese momento y qué sentía y cómo encararon ese partido. ¿Cómo lo hicieron? Con Peñarol, decí vos. Con Peñarol, decí vos. Lo que sucede es que cuando llegamos a eso uno ya tenía un poco más de experiencia y a pesar de eso los nervios siempre se mantienen cuando uno va a la final. Pero creo que lo más importante fue cuando ganamos la primera copa que dejó de perder en Brasil, venimos acá a Argentina y yo creo que ahí es donde sentimos la primera vibración de lo que es disputar un campeonato de América. Qué cosa impensada para nosotros, pero estábamos en juego todo el trabajo de equipo que se había hecho. Cuando llegamos a contra Peñarol, si bien eran otros jugadores distintos, con más experiencia, sentimos una gran, ¿cómo se puede decir?, algo interno que era que nos llevaba que teníamos que lograr tener la conquista de la copa. Y creo que ahí es donde el equipo estudiante demostraba todo su poderío. Además, en contraposición a lo que en ese momento se vivía, el estudiante tenía grandes jugadores y un gran equipo. Que eso es lo que siempre destacó, porque además de tener los títulos, se demostraba que un equipo no sale tres veces campeón de América, campeón del mundo, no teniendo un gran equipo y grandes jugadores. Y eso es lo que hay que ponderar siempre. Bueno, Carlos, como para despedirlo, está la semillita Pachamé ahora en las inferiores y en la escuela de estudiantes también, ¿no? Así es, sí, gracias a Dios. Y yo creo que lo que le digo siempre, tratar de hacer lo que uno tiene en la cabeza, tratar de realizarlo y jugar en equipo. Siempre los compañeros son los mejores. Le toca jugar o no le toca jugar. Siempre el aprendizaje es saber convivir, tener la buena convivencia, saber que el grupo es uno solo y que el equipo se forma afuera para después tratar de jugar con gran compañerismo adentro del campo. Carlos, te agradecemos mucho por el tiempo que nos has dedicado verdaderamente. Un orgullo, Carlos. Un orgullo para nosotros haber charlado con vos en estos momentos. Le agradezco a todos ustedes que me hayan invitado y con gusto a disposición de ustedes. Creo que los chicos que pueden escuchar, ojalá que algún concepto que uno da, que lo puedan tener en cuenta y lo puedan realizar. Eso sería lo más importante. Seguro que es así. Despedimos a este campeón, a este referente de la cultura pincharrata. Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por haber invitado.